¿Cuántas capas va en un entrepiso de drywall para un departamento o duplex de dos pisos? Una casa de dos pisos con drywall. ¿Cuántas capas va? Vamos a contabilizar acá en tiempo real. Miren, va la capa de fibrocemento que está acá arriba, una, una capa. No sé si lo pueden ver, esta es la capa de fibrocemento de 6 milímetros. Ahí va una capa. La capa de tablero fenólico, dos capas. Entonces, ¿qué más va? Lo que es los tubos de 2x2 son 3 capas. El tubo de 6 pulgadas son 4 capas. Hasta ahí vamos 4 capas. Luego viene el omega que va por debajo, son 5 capas. Después viene la fibra de vidrio que tenemos acá abajo que todavía falta instalar. ¿Cuántas van? 5 capas, 6 capas con la fibra de vidrio. Bien, son 6 capas o 6 tipos de materiales que ingresan para este entrepiso. Y por adentro la cámara de aire también aísla en el tema acústico. O sea, si estamos hablando del tema acústico para el calor, que digo para el sonido, entonces son varias capas, ¿no? Vienen a ser. A ver, repasamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más la cámara de aire, 7. Son 7, 7 capas, amigo, contando. Entonces, es por eso que ahora nos vamos a sacar la duda ya de que el drywall, ¿se escucha el sonido? No se escucha el sonido. Para eso está la fibra de vidrio, para eso están las diferentes capas. Bien, si es que no está bien trabajado, si es que no está bien instalado, desde luego que se va a escuchar el sonido. Pero tenemos que sacarse ese mito ya de una vez por todas de que se escuche el sonido, de que no es seguro, de que pase el calor, de que tantas cosas que uno ha escuchado y muchas veces fue porque han tenido malas experiencias, porque le han puesto malos materiales o porque la mano de obra no ha estado capacitada, no han sido verdaderamente expertos en lo que hacen. Pues no, muchas veces hay, pues, los todistas. Pero el dicho dice, el que es especialista en todo es especialista en nada. Zapatero a su zapato. Exactamente, tiene que alguien, esa persona que contratas, tiene que tener conocimiento de algo en profundidad y no ser, pues, un contratista general, qué sé yo. Así que, amigos, vamos a sacarse ese mito y esa es la razón. Hoy te hemos explicado por qué es totalmente seguro y no se escucha. En el siguiente video te vamos a explicar un poco más de estructuras, aunque ya se está anocheciendo y hace un montón de frío, pero vamos a ver si te lo podemos explicar en las estructuras y los sismos.